Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir mi amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de amar Soy bueno, soy malo a veces, y nada me hará cambiar Quédeme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quédeme tal como soy, y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quédeme tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces, y así es como voy a ser Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces, y nada me va a cambiar Quédeme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quédeme tal como soy, y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quédeme tal como soy 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 Gracias por ver el video.